no estaba enfocada a la actividad colectiva ni había una responsabilidad compartida. Pregunta número 2. En el análisis de las enfermedades infecciosas, la denominada triada ecológica ha sido reemplazada por causa-efecto, red multicausal, red unicausal, A y B, ninguno de los anteriores. Entonces, red multicausal, alternativa B. ¿Perdón? B. Ok, pregunta número 3. Sobre las causas de las enfermedades, marque verdadero o falso según corresponda. ¿Ok? En el actual pensamiento médico hay el principio de multicausalidad verdadero. En el actual pensamiento médico se vincula la epidemiología a la salud pública verdadero. ¿La salud pública promueve la acción a través de la educación sanitaria verdadero? ¿La promoción de la salud incluye a la educación como una herramienta verdadero? ¿Ok? Alternativa C, como respuesta correcta. Pregunta número 4. ¿Es cierto respecto a la educación para la salud? Excepto. ¿Ayuda a los individuos y o grupos a adquirir conocimientos sobre los problemas de salud y sobre los comportamientos útiles para alcanzar el objetivo de salud? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, eso es verdadero. Alternativa B. Es un proceso educativo que tiende a responsabilizar a los individuos y o grupos en la defensa de la salud propia y la de los otros. Verdadero. Alternativa C. Aborda no solo la transmisión de información, las habilidades personales y la autoestima para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Alternativa D. Incluye no solo la información de las condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en la salud, sino también a los factores y comportamientos de riesgo, además del buen uso del sistema de asistencia sanitario. Verdadero. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Todas son falsas. O sea, ese es el excepto, ¿no es cierto? Alternativa E. Pregunta número 5. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien o no? Ok. Pregunta número 5. Según el informe de la LONT, del año 74, no son determinantes de la salud. ¿Medio ambiente? ¿Es o no es medio ambiente? ¿Sí? A ver, escuchen. ¿Medio ambiente? Alternativa A. ¿Es o no es determinante? Sí. ¿Estilo de vida? Sí. ¿Biología humana? Sí. ¿Sistema de asistencia sanitaria? Sí. La respuesta es, todos son determinantes de la salud. Alternativa E. Según la carta de Ottawa, en la promoción de la salud no se debe incluir. Alternativa A. ¿Políticas públicas sanas? Sí. ¿Entornos de vida? No. ¿Acción comunitaria? Sí. ¿Desarrollo de actitudes personales para la vida? Sí. ¿Reorientación de los servicios de salud? Sí. Alternativa B. Entornos propicios es el término más preciso. Pregunta de las recíprocas relaciones entre sociedad y naturaleza en un espacio y tiempo concreto. Esta incluye los siguientes tipos. Ambiente físico-químico. Ambiente biológico. C. A y B. D. Ambiente psicosocial. Alternativa E. A, B y D. Respuesta E. ¿Ok? Ya lo hemos visto ahora en la clase. Pregunta número 8. En los establecimientos de salud, para el recojo de los materiales o insumo del almacén, se utiliza el siguiente instrumento. PECOSA, guía de remisión, factura, nota de salida, ninguna anterior. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para el retiro de materiales o insumo del almacén? ¿Sabe? La respuesta correcta es PECOSA. ¿Ok? PECOSA. Eso se utiliza, por si acaso, desde un puesto de salud hasta un hospital. Así que es un instrumento que se utiliza en cualquier tipo de almacén. El pregunta número 9. Los criterios para la selección... Aquí hay preguntas, por si acaso, que no necesariamente son las que hemos abordado en la clase. Pero son preguntas generales también de la parte de gestión. Los criterios para la selección del establecimiento de salud destino de la referencia son... Oportunidad, accesibilidad, capacidad resolutiva y accesibilidad. Capacidad resolutiva, accesibilidad y oportunidad. O U-oportunidad y accesibilidad. A ver... A ver... Alternativa D. Alternativa D. ¿Ok? Esto, por si acaso, está enmarcado en la norma D... Norma técnica del Ministerio de Salud de Referencia y Contrarreferencia. ¿Ok? Que es la norma técnica 018. Alternativa D. De dedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes, para que puedan definir a dónde van a enviar a un paciente... Escuchen, a ver... Esto básicamente para el nivel de menor complejidad o no de mayor complejidad. Yo tengo que ver... Si voy a enviar a un hospital, a un paciente, por ejemplo, que tiene un TEC grave... Tengo que enviar a un hospital donde tenga neurocirujano. O al menos un neurólogo. Si no lo tiene... Si no tiene esa capacidad resolutiva, no lo puedo enviar. De igual manera... Así tengan... A ver, escuchen. Así tengan los mejores especialistas. Pero está aquí a dos días. No me sirve de nada si la situación del paciente necesita o requiere una atención inmediata. Y a la oportunidad que tiene que ver también con ello. Si no es accesible, no solamente tiene que ser accesible, sino también tiene que ser oportuna mi referencia. Es decir, no lo puedo referir cuando el paciente, en el caso de un TEC grave, ya se enclavó. ¿Ya de qué me sirve? Voy a trasladarlo solamente para que falleje en otro lugar. Entonces, tiene que tener esos tres criterios a la vez. Oportunidad, accesibilidad y en la capacidad resolutiva. ¿Ok? No es suficiente una de ellas o dos de ellas. Pregunta número 10. Seguimos hablando del tema de sistema de referencia y contrarreferencia. Son recursos de soporte... A ver, escuchen. Son recursos de soporte del sistema de referencia y contrarreferencia lo siguiente. ¿Los recursos humanos será importante? Sí, no es cierto. Si no tengo recursos humanos que pueda establecer un buen sistema de recursos humanos para atención y para referencia, simplemente no funciona. Instrumentos de registro e información, también. Si yo no tengo un buen elemento de registro para determinar cuál es el estado en el cual sale de mi establecimiento y llega al otro, no voy a poder tener un buen sistema de referencia. Transporte y comunicaciones también, ¿no es cierto? ¿Y abastecimiento? ¿Será o no será? Sí, también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y eso no sé si ustedes... Algunos de ustedes los han mandado en la ambulancia a algún hospital que no sea caetano? ¿Sí? Ok. ¿Y no les ha sucedido que van y no tienen el oxígeno y ya se estaba por acabar? Ha sucedido más de una vez. ¿Eso de quién depende? ¿Depende del doctor que hizo la transferencia? No. Depende de si se verificaron las condiciones de abastecimiento de todos los insumos. ¿Ok? Muy bien. Respuesta correcta, la E. Todas las anteriores. A ver, ya vamos a acabar, pero si siguen hablando, voy a acabar. Vale, porque tengo que gritar más. Pregunta número 11. ¿Son requisitos para la elaboración de la historia clínica? Ojo, que esto va para ustedes ya, porque no quisiera ver que cuando me toquen hacer auditoría de historias en sus hospitales, ver que ustedes están dentro del grupo de los ilegibles, ¿no? ¿Ok? Porque ya, pues, cuando se gradúan y tienen su colegiatura y su título, pareciera que la letra se transforma también, ¿no? Entonces, acostumbrémonos a que la historia clínica se llene correctamente, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál no es? A ver, ¿cuál no es un requisito en la elaboración de historia clínica? Elaborar en forma clara, elegible y sin enmendaduras, eso sí tiene que ser, es un requisito. Es un requisito, ¿eh? Que cada anotación que se efectúe debe contar con fecha, hora, nombre, firme y sello de responsable del número de colegiatura. Sí. Aunque muchas de sus historias de seguros, sus asistentes ni les ponen sello. ¿Sí o no? ¿Ok? Consignar el diagnóstico para su codificación de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades vigente, eso es ideal, pero no es un requisito. ¿Ok? No es un requisito. No es establecido en el reglamento que establece el Ministerio de Salud para el Llenado de Historia Clínica, que es el, por si acaso, para aquellos que quieran leer un poco más, es el decreto 013 del 2006. Al inicio o pie de cada folio se debe consignar la identidad del paciente de usuario y el número de historia clínica. Eso sí es un requisito, por si acaso, para aquellos que le ponen la hoja BULC o la hoja BOM como continuación y no le ponen ningún dato en la parte inferior. Tiene que ir el nombre del paciente y el número de historia clínica. Yo estoy seguro que lo hacen ustedes, ¿no? Y al inicio o pie de cada folio se debe consignar cuando corresponda la identificación del establecimiento, el servicio y el número de cama. Eso tampoco se hace. Muchas veces se pierde esa hojita y se perdió la evolución de una semana, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, la respuesta en la pregunta 11, alternativa C. Son criterios para la delimitación y conformación de redes de salud. Eso ya lo han visto ustedes, saben que son redes de salud, ¿no es cierto? Son unidades territoriales que son una forma de organización para administrar mejor los recursos en el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cobertura poblacional? Sí lo es, ¿ok? Porque necesitamos ver cuánto de población vamos a atender en esas redes de salud. Accesibilidad, lógicamente que sí. No puede haber redes que no tengan niveles de acceso adecuados entre ellos. Característica de la oferta y demanda, también. Mi red de salud tiene que ser suficientemente capaz de resolver los problemas de salud de una comunidad. Demarcación político-administrativa, también. Por eso que tiene que ver con cuánto de territorio y quiénes van a administrar esa jurisdicción. Y las redes sociales no son criterio. Es decir, las redes sociales que tienen que ver con la organización de la comunidad, no tienen que ver con la delimitación de redes. ¿Ok? Respuesta correcta, alternativa C. Pregunta número 13. Pregunta número 13. Son acciones de gestión y gerencia. A ver, escuchen. Son acciones de gestión y gerencia encaminadas a consolidar, monitorizar y evaluar la ejecución de los programas o de las estrategias sanitarias. Son las siguientes, hay que ver cuáles son. Ojo, que están hablando de acciones de gestión y de gerencia. ¿Obtener la población programática por localidad sería importante en la gestión o no? Sí, acuérdense de su curso de salud comunitaria. Si no tienen la población programática por localidades, no pueden hacer una buena organización de su atención. ¿Mantener al día los avances mentores de coberturas? También. Porque si no tienen claro cuánto es que se está trabajando en el mes, no van a tener forma de poder mejorar ninguna estrategia. ¿Notificación de mortalidad materna e infantil? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Sería importante para consolidar, monitorizar y evaluar la ejecución de los programas? No. ¿Ok? Respuesta correcta, alternativa D. A y B. El monitoreo de la gestión del establecimiento de salud del primer nivel de detención comprende lo siguiente, excepto. ¿Gestión de personal? ¿Gestión de personal será? ¿Sí? Sí. La gestión de personal es importante para el monitoreo de la gestión. ¿Gestión contable? También, porque tiene que ver cuánto es lo que se está gastando, en qué se gasta. ¿Ok? Si es que se gasta bien o no se gasta bien la caja chica. ¿Gestión logística? También, que tiene que ver con cuánto de insumos o productos o materiales llegan y cómo se está distribuyendo entre los servicios. ¿Gestión de planeamiento estratégico? ¿Qué dicen? No. Porque el planeamiento estratégico está asociado, generalmente, o está siendo utilizado para la gestión a nivel de redes. O de micro redes, en el mejor de los casos, si es que la micro red está muy, muy organizada. O es muy grande. ¿Y gestión de mantenimiento? Sí. Porque el mantenimiento tiene que ver con la conservación de los servicios. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa D. Gestión de planeamiento estratégico. Pregunta número 15. Que creo que ya se respondió con lo que vimos antes. ¿El uso de la pecosa corresponde a qué? ¿Gestión de personal? No. ¿Gestión contable? No. ¿Gestión de logística? Sí. ¿Gestión de planeamiento estratégico? No. Y de mantenimiento, tampoco. ¿Ok? Dieciséis. Participar en la elaboración del plan de salud local con la participación de la comunidad y apoyo de la micro red y la red corresponde a? ¿El asís local? Sí. ¿La planificación? Sí. ¿Ok? ¿Y la participación social? También, porque tiene que ver con la participación de la comunidad. La respuesta correcta es la alternativa E. A, B y C. Acuérdense que el plan de salud local, el plan de salud local está bajo el concepto de que la comunidad también tiene que ser partícipe. ¿Ok? No estamos hablando del plan operativo anual. No se vayan a confundir. Estamos hablando del plan de salud local. En el plan operativo, eso sí, generalmente lo realiza el establecimiento solamente ellos, sin participación de la comunidad. ¿Ok? Número diecisiete. En relación con la vigilancia epidemiológica, ¿quiénes no están obligados a efectuar la notificación obligatoria de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica? MinSA. Sí. Clínicas y consultores privados. Sí. Salud. Sí. Solidaridad también. Personas naturales y jurídicas. ¿Ah? ¿Qué cosas son personas naturales y jurídicas? ¿Saben? Eso puede ser que no lo hayan... Por eso hoy le he puesto esta pregunta, aunque yo no estoy tocando los temas de epidemiología, sino la doctora Zambrano. Pero esta pregunta me parece importante. Todos están obligados a hacer notificación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en mi barrio a un niño que no se atiende en ningún lugar y yo sospecho que ese niño tiene sarampión, yo tengo que notificarlo. Porque si ese niño tiene sarampión y no va a ningún lugar y muere, finalmente ya no me sirve de mucho porque el tiempo que ha transcurrido entre que empezó con sus síntomas hasta el momento en el que se llegó a hacer una intervención puede ser muy tarde. ¿Ok? La respuesta correcta es la E. Todos están obligados a efectuar la notificación obligatoria. Siguiente pregunta. Las acciones de promoción de la salud desarrolladas en los centros de salud de la carencia, Chancay y Peralvillo, así como en la UBAP. ¿Sabe qué es la UBAP, no es cierto? Unidad Básica de Atención Primaria, que es de salud. Es como un centro de salud, pero de salud. ¿Ok? Así como en la UBAP de salud de Chancay y Mala, comprende las siguientes actividades excepto. Primero, dice, letra A, creación y protección de entornos saludables a través de la red de escuelas saludables, comunidades saludables, familias saludables y viviendas saludables. Todo saludable. ¿Qué dicen? ¿Será esto actividades de promoción de la salud? ¿Sí o no? Bueno, sí, acuérdense que la promoción de la salud tiene enfoques de intervención según población, es decir, la escuela de todas maneras llega a ser un pequeño ecosistema donde se tiene que hacer este enfoque de promoción de la salud. De igual manera, la comunidad y las familias. Letra B. El fomento de estilos de vida saludables, facilitando la integración de las personas con discapacidad en favor de la persona, de la familia y de la comunidad. ¿Qué dicen? ¿Esta respuesta es verdadera o falsa? ¿Es correcta o incorrecta? ¿Qué dicen? No están muy seguros. No los veo seguros. Cuando nosotros hablamos de fomentos de estilos de vida saludables, tiene que ver también con lo que hoy en día escuchan ustedes mucho a través del gobierno, que es la llamada inclusión. Y dentro de la inclusión están las personas con discapacidad, como un grupo vulnerable que tiene que ser incluido en el contexto de ellos como persona, de ellos como familia y como comunidad. Eso es verdadero. La operativización de medidas, hay un doble palabra, de medidas de prevención y control de los riesgos y daños en la familia, comunidad y medio ambiente. ¿Qué dicen? ¿Será una acción de promoción de la salud o no? ¿No? ¿Quién dice no? ¿Por qué no? ¿Ok? Más que el tema de prevención, porque habla de controles, riesgos y daños. Entonces, eso no es una actividad de promoción de la salud. ¿Ok? Eso no es correcto. La alternativa E no lo es y la E tampoco lo es. ¿No? ¿Ok? Respuesta correcta en la pregunta 18, alternativa C. Acuérdense que promoción de la salud no tiene para nada que ver con riesgos ni con daños. Tiene que ver netamente con entornos saludables en sus diferentes niveles. Pregunta 19. En el paquete de atención integral del adulto, existen algunas diferencias entre lo ofrecido al varón y a la mujer. Señale cuáles son exclusivos de la mujer. ¿Identificación de riesgo de hipertensión arterial? Eso es para... ¿Hay diferenciación? No. Eso es para ambos. ¿Prevención de violencia intrafamiliar? No, porque ahora acá también hay más varones que son también violentados o no. Sí, no es cierto. Antes solamente era la mujer, ahora no. Ahora también el hombre también le cae. Alternativa C. Diabetes. Escuchen, ya vamos a acabar. Diabetes. Diabetes. ¿Hay diferenciación? No, es para ambos. ¿Identificación de contactos y colaterales para ITS, SIDA, Dengue y Malaria? ¿Hay diferencia? No. Respuesta correcta. Todos son comunes al varón y a la mujer. Veinte. ¿Cómo se conoce al conjunto de acciones que debe ofrecerse, deben ofrecerse de manera integral a cada persona, familia y comunidad para... Ojo, escuchen, esta es la parte clave de la pregunta. Para mantener, proteger y recuperar la salud. ¿Ok? Alternativa A. ¿Paquetes de atención integral de salud? ¿Ok? ¿Sí? No. ¿Alguno les parece que puede ser? Ok. B. ¿Cuidados esenciales? ¿No les suena? Ok. Alternativa C. ¿Elemento de la provisión? Ese suena menos, ¿no? ¿Atención preventiva o promocional? ¿Autocuidado de salud? Ok. En las clases que se recibieron en salud comunitaria, acuérdense que había diferentes tipos de cuidados para la salud. Uno de ellos eran los cuidados esenciales. La respuesta aquí es cuidados esenciales, porque ese cuidado es esencial busca mantener, proteger y recuperar la salud. Los paquetes de atención integral son solamente la herramienta que se utiliza para ofrecer los cuidados esenciales. Los elementos de la provisión es un disparate, así que ni siquiera explicárselos. Y atención preventiva o promocional es un término muy general ya, muy vago. Ok. Y autocuidado de la salud, según lo que hemos visto en la clase, el autocuidado es una consecuencia finalmente de si los cuidados esenciales llegan a verificarse en una familia, en una persona, en una comunidad. Respuesta correcta B. 21. Las necesidades de salud formuladas por los programas de atención integral de salud por etapas de vida son de varios tipos. ¿A cuál de ellos corresponden aquellas que permiten el desarrollo de mecanismos de prevención contra enfermedades inmunoprevenibles, alimentación y nutrición adecuada, por ejemplo? A. Necesidades de desarrollo B. Necesidades de mantenimiento C. Necesidades de atención primaria D. Necesidades derivadas de daños E. Necesidades de prevención secundaria A ver, alternativa A. Algunos que dicen alternativa A. ¿Sí? ¿Sí? La necesidad de desarrollo está enfocada básicamente a las cuestiones primigenias de la persona. La alimentación, por ejemplo, la educación, no está ligada a lo que menciona la pregunta de prevención contra enfermedades inmunoprevenibles, alimentación y nutrición, sino tiene que ver básicamente con que si yo tengo estos cuidados, puedo llegar a tener un estado de mantenimiento de mi salud adecuado. Es decir, si yo me alimento bien, si tengo mis vacunas desde muy pequeño, las probabilidades de que yo tenga una enfermedad inmunoprevenible o que tenga problemas de desnutrición o que tenga problemas de anemia son menores. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B, necesidades de mantenimiento. Necesidades de mantenimiento, alternativa B. Pregunta 22. El grupo de paquetes por etapa de vida está conformado por los siguientes, excepto. Etapa niño, adolescente, adulto mayor, gestante y niño por nacer, etapa recién nacido no existe. Ojo que, acuérdense, aquí no le he puesto, pero existe un nuevo paquete por etapa de vida que de repente ustedes ya no lo vieron cuando estudiaron salud comunitaria, que es la etapa joven. ¿Qué metodología y herramientas de trabajo serán consideradas en la entrega del paquete integral de salud de la niñez? Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia, estrategia de atención primaria, paquete de atención por etapas de vida, B y C, que es atención primaria de atención por etapa de vida, o ninguna. ¿Qué dicen? Ojo que estamos hablando del paquete integral de salud de la niñez. La alternativa correcta es la A. Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia. 24, es una condición del usuario para la contrarreferencia con excepción de. Curado, es una condición de contrarreferencia, sí. No atendido, no. Retiro voluntario, sí puede ser una condición de contrarreferencia. Deserción, también. Fallecimiento, también. O sea, no hay ninguno, acuérdense que es lógico, si ya se está contrarreferiendo, significa que he estado en un nivel de mayor complejidad a uno de menor complejidad. Entonces, ha sido atendido, entonces no puede ser no atendido. ¿Ok? Aunque no hubieran sabido el concepto, era fácil poder descartarlo. 25, el instrumento administrativo por el cual los establecimientos de salud pueden realizar gastos menores o urgentes, se denomina, se denomina caja chica. ¿Ok? Caja chica. Muy bien, muchachos. Gracias y buena suerte en su examen.